Este día 17 de agosto recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria de Evelyn Anchers. Nació el 17 de agosto de 1918. Falleció a la edad de 67 años el 29 de agosto de 1985. Evelyn Anchers fue una actriz chilena que participó en muchas películas de terror de Estados Unidos durante los años 40. Nacida en Valparaíso, hija de padres ingleses. A finales de los años 20 se repatrían a Inglaterra, en donde comenzó su interés por la actuación. Comenzó su carrera interpretativa en los años 30, con pequeños roles siendo aún estudiante. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, Evelyn se va a los Estados Unidos, donde es contratada en los estudios Universal en el año de 1940, conocida como La Reina del Grito, de las películas de terror de la Universal en esa década. Sus películas incluyen El Hombre Lobo, de 1941, The Ghost of Frankenstein, de 1942, Cacted Weird Woman, de 1943, Son of Drácula, de 1943, The Matt Gould, de 1943, Jungle Woman, de 1944, Weird Woman, de 1944, La Venganza del Hombre Invisible y The Frozen Ghost, de 1945. Ankers hizo más de 50 películas entre los años de 1936 y 1950. Luego se retiró del cine para ser ama de casa. De vez en cuando participó en algún papel de televisión. Y 10 años más tarde regresó para hacer una película más, Not Greater Love, de 1960, con su esposo Richard Denning. Evelyn Ankers murió de cáncer de ovario a los 67 años, el 29 de agosto de 1985, en Maui, Hawaii. Fue parte de la vida y la historia de Evelyn Ankers, recordando este día 17 de agosto la fecha de su nacimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!